Hola mi nombre es Nordeltus, hola mi nombre es Nordeltus, mi estilo de vida lo quieres tu, hola mi nombre es Nordeltus, soy el mas crack de todo youtube, hola mi nombre es Nordeltus, tengo mas suscriptores que tu, hola mi nombre es Nordeltus Con Fernanfro voy viajando, en la play estamos jugando, como muchos youtubers voy creciendo, rápidamente lo voy logrando, botón de plata me esta llegando, botón de oro estoy esperando, el rey de los crones me debes llamar, con Juanpa Zurita, Rubi y Germán, estamos listos para viajar, mi gente me quiere en mi vecindad, eso amigo es mi realidad, viajes y pompas no son mi vanidad, todos de mi están hablando Jamás te escucho paso de largo, ser el mas grande aqui en youtube, hola mi nombre es Nordeltus, hola mi nombre es Nordeltus, hola mi nombre es Nordeltus, mi estilo de vida lo quieres tu, hola mi nombre es Nordeltus